Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas, habéis tenido ya el vídeo de la fecha oficial de Remusage Extraction Como segundo vídeo, como tercer vídeo, no sé cómo voy a organizar el día de hoy Porque no estaré en casa, lo tengo que organizar en literalmente dos horas Pero bueno, a lo que vamos a este vídeo es lo que estáis viendo básicamente en el título Vamos a ver todos los zombies que van a ver desde un principio, a lo mejor meten más Os recuerdo que en este caso la fecha oficial del juego la tenéis en el vídeo que ya he subido al canal Pero digamos que queda bastante, bastante poco para que salga el juego Entonces claro, les dará tiempo a poner más zombies, en este caso en Remusage Extraction O sacarán el juego con los zombies que vamos a ver aquí Yo la verdad es que creo que van a sacar más, ¿sí? Yo la verdad que creo que van a sacar más, igualmente vamos a contar todos los que hay Vamos a ver todos los zombies que hemos visto o que vamos a ver en este gameplay Igualmente el gameplay, como digo, tendréis abajo en la descripción La reacción al gameplay la tenéis en el vídeo que subí ayer Así que como digo, no me entiendo más Un like, una suscripción, se agradece, siempre digo lo mismo Si no lo digo la gente, no se suscriben, no le dejan un like Opiniones, abajo en los comentarios, la verdad que se agradece muchísimo Y nada, vamos a darle caña, le chulo, vamos allá gente Vamos a ver qué podemos hacer, esto está en el 80 y todo, ¿no? Vamos allá, el vídeo va a estar alto de volumen, me gusta Quiero decir, estas cosas me gustan, ¿vale? Vamos allá Vamos allá, al primero, vemos a otro zombie Ya estamos viendo cositas, amigos Estamos viendo cositas ya, ¿eh? Vamos allá Hecho, vamos a ver un poquito el gameplay, ya que estamos, el gameplay entero Mapas, también veo mapas y todo eso Vale, el tema de mapas tampoco, o sea, se ha visto mucho, ¿no? Mapa que fue con el cual se hizo el reveal, ¿no? Del gameplay, pero poquito más Así que veremos a ver cuántos mapas acaban saliendo Igualmente, eso lo tendréis en el canal En cuanto lo sepa cuántos mapas hay Lo tendréis en el canal, no preocuparos Vale, vamos allá Le chulo Vamos a ver qué tal, amigos Tengo ilusión, eh, tengo ilusión de ver todos los zombies, tío Me hace ilusión, la verdad Vamos allá Bueno, hay que estar enseñando un poquito el gameplay Y aquí vemos al primer zombie Amigos y amigas, empezamos El vídeo de hoy con Grunt Bueno, yo tengo que decir Hostia, qué gallo me ha salido Estoy grabando esto por la mañana, perdonadme Y por eso estoy un poco atontado Grunt, yo tengo que decir que jugué En este caso a Rainbow Six Extraction Cuando salió la pre-alpha Vale, no era ninguna pre-alpha Era una versión de prueba de un día Vale, y sí que es cierto que estaban La gran mayoría de los personajes Que vamos a ver el día de hoy Y sí que es cierto que os puedo pues también Eh, decir pues cómo eran dentro del juego, ¿no? Grunt es un personaje tier 1 Como bien podéis ver Que básicamente hablando en claro Es el personaje base Es el personaje básico de Outbreak Por ejemplo Hay muchos personajes Muchos zombies que vamos a ver en este vídeo Que están relacionados O son muy parecidos a Outbreak Vale, eh Los que tuvimos en Outbreak Incluso los han copiado Y los han puesto en este vídeo Porque gustaron muchísimo O en este juego, perdón Así que sí Primer personaje En este caso primer zombie Que no son zombies como tal Es una cosa que también quiero dejar clara No son zombies como tal Lo que tuvimos en Outbreak Sí que eran zombies Eran humanos que se transformaban Por una infección Estos realmente no son zombies Son como extraterrestres Se podría llamar así Zombies como tal no son ¿Por qué? Porque, por ejemplo Este zombie que estamos viendo aquí Es que le llamo zombie Porque ya es habitual Por ejemplo Eh, en este caso pues Tiene, es como azul, ¿no? Es como azul Tiene ese tono azul Y es un zombie que te ataca Cuerpo a cuerpo Básicamente, ¿vale? Es muy básico Es el básico Es el zombie básico, ¿no? Efectivamente Ahí como bien puedes ver Se le iluminan los brazos De manera azul Lo puedes matar De un tiro a la cabeza Como vamos a ver ahora A continuación Y también lo puedes matar Eh, por la espalda Si no te escucha Por supuesto Lo puedes matar De una animación, ¿vale? Hay animación de muerte Lo puedes matar Directamente de una animación Eh, si lo pillas por la espalda, ¿no? Pero es bastante curioso Porque, claro Como zombies como tal No son O sea, porque como bien puedes ver Es que se le ilumina Hasta la cabeza y todo Es una locura, ¿eh? Mola muchísimo La verdad Y los brazos y todo Entonces Es por eso, ¿no? Que no han querido Mira, cuando el pavo Por así decirlo Se pone que te ha visto Se le ilumina todo el cuerpo Se le ilumina la cabeza Se le ilumina Y se pone en posición Para atacar, ¿entiendes? El pavo cuando no se ve El pavo cuando no te ve Perdón Eh, no se convierte Ni pasa absolutamente nada ¿Me entiendes? Pero cuando te ve Ya es diferente ¿Sabes? Entonces, bueno Ahí tenemos el primer personaje Groot Personaje básico El zombie básico, ¿no? Que hay en todos los juegos Pues es el básico Básicamente Aquí lo estabas viendo ¿Vale? Que tarda también un poquito En atacar Incluso, ¿vale? Primero se da cuenta De que estás ahí Y luego va y te pega Cuatro hostias Que por cierto Quita bastante vida, ¿eh? Este juego es bastante Bastante complicado Porque los zombies Eh, habitualmente Te quitan bastante Bastante vida Así que, ojo con Grunt Que aunque sea el personaje base Ojo porque Te puede dar En este caso Estaríamos viendo El suelo, ¿no? Esto El suelo Por así decirlo Infectado Esto básicamente es La base En la que se basa, ¿no? El juego Sproul No sé si lo Lo pronuncio bien Ya sabes el inglés Que tengo De Orangutan Pero bueno Básicamente Sproul Es el suelo Que En este caso Vamos a ver En todos los mapas Vamos a ver En todos los mapas Es muy abundante Lo vamos a ver Como digo En todas las esquinas En todos los rincones Que lo que hace Este suelo No te quita Vida Ni muchillo O menos Ni nada Simplemente Cuando pasas Por encima de él Te ralentiza Un poquito Y la manera Para que no te ralentice Por supuesto O es Pegándole un tiro Para que se Desvanezca Un poquito Y O En este caso Pegarle un ataque Cuerpo a cuerpo ¿Vale? Aquí lo vemos Lo vamos a ver Por todos los mapas ¿Vale? Sin embargo Aquí puedes ver Que si le metéis Un tiro Se desvanece un poco No se quita todo Pero se desvanece Lo que os he comentado Aquí Esto supongo Que se referirá Al tema De las animaciones De muerte Pues no sé La linterna Esta Ultra Ultrapileta Que es Una sacada De polla La verdad Y vamos a ver Ahora el siguiente De momento Llevamos Dos personajes Como tal Bueno Un personaje Como tal Y tenemos Algo también Vital Dentro del juego ¿No? Que es lo El tema De suelo Vamos allá Me va a granada Amigos Igualmente Eso lo tendréis En el vídeo De hoy Que será El tema Del armamento Y todo eso Así que por eso No rayarse Y aquí vemos A un personaje Base A un personaje Que conocemos De sobra Lo tapo Perdón Con mi cámara Pero bueno Básicamente Ahora lo vais a ver Es Router Si Efectivamente El personaje ¿Os acordáis De este personaje? Bueno Lo vais a ver ahora Tier 2 En este caso Un personaje Que estamos ya Acostumbrados a ver Ha cambiado la forma Un poquito Como bien he dicho No son zombies Como tal Pero es un personaje Que conocemos ¿Por qué? Por lo que vais a ver A continuación Efectivamente Este personaje Lo tenemos En En Ombre Que este personaje Lo que hace Es Meter Las dos manos Que tiene En Engancharlas Al suelo Y Hacer como Una línea recta En este caso De pinchos Hacia ti Que como eso Te pille Pues la verdad Que te hace un poquito De daño Sinceramente Es un personaje Que hay que tener Cuidado con él Hay que tener Cuidado con él Porque la verdad Que Está muy Tocho Está bastante Bastante Tocho Vale Hemos movido la cámara Gente Simplemente pues Para ver el tema De los nombres Mejor y tal Para que no haya Complicación Vale Bueno ahí ya estamos Viendo nuevos zombies Bueno básicamente A ver Ya que estamos Con todo esto De los zombies Y demás Comentar que son Estas esporas Vale Estas esporas Perdón Son como los núcleos De todo esto Tú sin embargo Le puedes meter Un chip Al núcleo ese Que no sé Realmente Para qué es Es un objetivo Dentro del juego Dentro de una misión Vamos a tener que ponerle Un chip A cada uno De estos núcleos Hay muchísimos Por el mapa Esparcidos Pero una misión Es de ponerle Tres chips A A tres núcleos De esto O tienes la opción En este caso De romperlo Para parar La infección Es decir Tú puedes romperle El núcleo Y que se desvanezca Toda la infección Todo el chulo Este que hemos visto Anteriormente Pero en este caso Bueno Un personaje Que también conocemos Bastante Ahí vemos El personaje base Que antes Lo comentábamos Así de más Perfecto Punto de guardado La zona donde Se guarda Donde estás Donde estás asegurado Donde estás A salvo Básicamente De momento Llevamos Dos zombies Y son dos zombies Bueno Uno básico Uno básico Que no tuvimos En Oldbrick Y otro Que sí Hemos tenido En Oldbrick Vamos a por el Terminio Son fáciles de matar Como bien podéis ver Y efectivamente Amigos y amigas Breacher Breacher Bueno Supongo que lo conoceréis Para la gente Que sea OG Del canal Básicamente Vemos que también Ha multado Ha cambiado Su forma Pero sí Es un personaje Estamos acostumbrados A ver Porque En este caso Lo hemos visto En Oldbrick También Es en este caso Tier 2 Y bueno ¿Qué hace? Pues bueno Como bien dice Su propio nombre Vais a ver Ahora mismo Lo que hace Es una auténtica La verdad Efectivamente Explota Amigos y amigas La bolsa esa Que tiene en la espalda Vale Lo que hace Es Que cuando se acerca El bicho El zombie Como lo queréis llamar A ti Explota Automáticamente En este caso Si quieres Que no explote Le tienes que dar Al cuerpo Del zombie En la cabeza En el cuerpo Pero no En la espalda Porque la espalda Es donde lleva La bolsa Como de explosivos Que como digo Este bicho Es un toca pelotas Este bicho La verdad Que te toca bastante Las pelotas En una partida normal En Outbreak Te quitaba un montón de vida En este juego Ni muchísimo menos Iba a pasar Igualmente De hecho Este juego Es más complicado Que Outbreak Te queda Muchísima vida Los zombies Son las misiones Bastante Bastante complicadas Así que bueno Estaba claro Que vamos a tener En este caso A No la he tenido Que dar en la cabeza Para que explotase Por cierto La he tenido Que dar en la bolsa Efectivamente Le ha dado en la bolsa Efectivamente Le ha dado en la bolsa Me pensaba que le había Dado en la cabeza Y digo Hostia Pues mira Me he equivocado También a este personaje Por supuesto Si lo pilláis de espalda Que es bastante arriesgado Porque como digo Quita bastante vida Si le pilláis de espalda Y no te escucha Le puedes hacer una animación De muerte Ahí lo tenéis La verdad Que está bastante Bastante guapa No voy a decirlo Está bastante Bastante top Otro zombie más Bueno este zombie Este zombie es nuevo Este zombie es nuevo Eh Cuanto De cuanto tier 2 Vale tier 2 Vais a ver Lo que hace este personaje Este personaje Tampoco está molesto Porque tampoco Quita mucha vida Pero si que es cierto Que hay que verlo Hay que visualizarlo Porque Efectivamente Es un zombie A distancia Como bien estáis viendo Dispara a distancia Unos cristales Que la verdad Que tocan bastante Los cojones Sobre todo Porque a este personaje Habrá muchísimas ocasiones Donde no lo veamos Entonces te estará Disparando Y tu no sabrás Realmente De donde te vienen Esos cristales Que poco a poco Te van jodiendo Y te van quitando vida Por supuesto Ahí habéis visto Ahí habéis visto El tema de la habilidad De Alive Para que sirve De más Pero no lo sé Bueno Llevamos aquí en este caso Ya 3 zombies 4 zombies creo El primero básico Router Y speaker Y bridge Llevamos 4 zombies 4 zombies Llevamos Vamos a ver en este caso Al siguiente Amigos Vamos allá Que queda bastante poco Para que venga Bueno tenemos Nueva Claymore Vale Que esto lo comentaremos En el tema del armamento Y demás Lo veremos Vale 4 zombies Recordamos esto Tenemos un sensor Que detecta Cuando nos viene Un zombie Complicado De matar Y en este caso No era menos El smasher Amigos y amigas El torito bravo El rinoceronte Bueno Como lo queráis llamar A este personaje Lo conocemos ya Y de sobra ¿Por qué? Porque es un zombie Que estuvo En off-brick Que gustó muchísimo Y no era menos Ha cambiado su apariencia Ha mutado No sé si lo he dicho bien Apariencia Apariencia Creo que es con i ¿No? Bueno no sé hablar Me acabo de levantar Lo que hay Ha cambiado Ha mutado Por así decirlo Pero lo volvemos A tener dentro del juego Efectivamente Másher Amigos y amigas Es una auténtica locura Lo volvemos a tener En este juego Lo hemos hecho Extraction Wow Que auténtica maravilla 5 zombies En este caso Bueno y es más hergente Que auténtica locura La verdad Que decir no? Es una maravilla De momento me está gustando Y eso que todavía No hemos visto todo lo nuevo O sea Aquí vemos en este caso Punto de guardado Punto de salvación Como lo queráis llamar Como habían comentado antes ¿Qué vamos a ver ahora? O vamos a levantar Porque el tema de gameplay Y todo esto Bueno aquí viene Bueno aquí viene El próximo zombie Que la verdad Que este me sorprendió muchísimo Que efectivamente Es Lurker Tier 3 Tier 3 amigos y amigas Bueno ¿Qué hace Lurker? Preguntaréis mucho de vosotros Pero bueno A vosotros mismos No vais a ver ¿No? Efectivamente chavales Lurker Lo que hace Es convertir A sus aliados Que en este caso Son los zombies En invisibles Wow Que auténtica maravilla Y que auténtica pasada De momento Lurker 6 zombies ¿Vale? 6 zombies Diría que 4 son Eh De los que llamamos 4 son repetidos De OPRIK Los han copiado ¿Vale? Y bueno también Como bien estáis viendo Hay animación Para todos los zombies ¿Vale? Diferente para cada uno Y aquí Vemos Otro Distinto ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Que no lo he visto Perdón ¿Qué se llama? Tormentor Tormentor Tier 4 Bueno vamos subiendo La calidad ¿Qué hace Tormentor? Preguntaréis mucho de vosotros Pues sí En este caso Lo que hace Tormentor Es Moverse por La infección Es decir El suelo Infectado Eh Donde haya suelo infectado Puede haber Perfectamente Un zombie De este estilo Que lo que hace Es Básicamente Aprovecharlo Y poder Aparecerte Literalmente En la cara Que por cierto Si te salta En la puta cara Te quita bastante Bastante vida Y como viene Y como viene a mi Cristo También Es un Es un zombie a distancia Es un zombie a distancia No se tiene que acercar Para pegarte Y como digo Pues la verdad Que quita bastante Bastante daño Efectivamente Cuando es más simple También te puede Y es una auténtica Maravilla Creo que llevamos Siete zombies Llevamos Siete zombies Esto no es mía Pero creo que ya no hay más ¿No? Efectivamente Creo que ya no hay más Chavales Bueno Que decir Tenemos hecho Extraction Que auténtica locura Eh Si mal no he contado Si mal no he contado Perdón Son siete zombies Diría que Eh Hemos visto El breacher Hemos visto El El rinoceronte Hemos visto El router Podríamos Podríamos contar Al básico Como también Copiado de OPEC No La verdad que no Entonces Que son Rinoceronte Explosivo Y router Son copiados Son copiados El básico El que se esconde Por la infección El que hace invisible En este caso Al Eh Bueno El que hace invisible A los zombies Y creo que me estoy saltando Algunos Pero bueno Son siete zombies Amigos y amigas Dejádmelos abajo En los comentarios Eh Todos La verdad Que os parece Que os ha parecido De momento Son todos estos zombies Los que vamos a tener Dentro del juego Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Se ha hecho bastante Bastante largo Pero quería pararlo Comentarlo todo Porque básicamente Es una reacción También comentar Mi punto de vista Porque he podido Probar en este caso Estos personajes Así que Jugar contra estos zombies Así que nada Dejádmelo abajo En los comentarios Que os ha parecido Ya sabéis Que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Dentro de una hora Dos horas Tendréis más vídeos Sobre Remusiche Extraction Y también Sobre Remusiche Normal Así que nada Dejad un buen like Una suscripción Si queréis tener más Remusiche En el canal Remusiche Extraction Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao